bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el día de hoy estaremos mostrando mi pc gamer que ya me lo pidió un suscriptor por ahí ángel masia y se enseña un vídeo de la componente que tiene tu computadora digo sí bueno vamos a darle entonces hay que satisfacer a ese suscriptor como pueden ver este un tecladito hp ahí más o menos cookie k hp bueno me resuelve para lo que yo quiero más o menos y aquí podemos ver el este mouse es el ARG gaming es la marca creo que no se puede ver muy bien ahí y bien este es el micrófono que uso la marca SONWA SH666 es el micrófono que uso y el que estoy usando ahora mismo para hacer el vídeo este es una cámara face vision de una de 720p la resolución se ve bueno muy bien hasta el momento eso para uno inicial verdad entonces el tecladito hp nuevamente es el tecladito que usamos y este son los auriculares que usamos en la marca braves gaming headset hasta ahora me funciona bien para lo que yo hago para lo que yo hago y aquí está la belleza que todos quieren ver pueden ver ese es un case aguilar gaming y bien este que tiene dos ventiladores adelante uno atrás y dos arriba esos dos entran aire los dos de arriba sacan aire y el de atrás también excelente bueno se ve bonito él le puso un abanico y palodico duro y allá como pueden ver ese es un fan cooler de la marca cooler master black edition tiene un proceso tiene un procesador intel core i5 4590 16 gb de ram de la marca core 6 vengan a una frecuencia de 1600 mega hercios y una tarjeta gráfica de la marca xfx rx 570 de 4 giga con memoria de gddr5 y un motherboard asus b85 mg tiene una fuente de poder de la marca de martek de 430 watts y aquí como pueden ver este es un mando de xbox de la xbox one es de la xbox s es un mando muy bueno la verdad me gusta los mandos de xbox muy cómodo y este como pueden ver es un monitor del modelo es 1908 fp la resolución máxima que tiene es de 1280 x 1024 con una tasa de refresco de 60 hercios bien amigos ahí les he mostrado todos los componentes que tiene mi pc hasta el momento bueno espero que les haya gustado y el suscriptor que me que me pidió el vídeo ahí está lo prometido es deuda espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like y compartirlo el vídeo y suscribanse que es totalmente gratis para que así me ayuden a seguir creciendo así que amigos nos vemos en la próxima bye bye gracias suscríbete ahora y te hago un buen descuento